Preparados H.P. Times Robo Triple L En lo que andamos Oh, lotta clica shit Acostado De lo poco que tengo Y también he triunfado Tengo por más Así que quédense sentados Pa' que los sentamos Saben que miedo no cargo Estamos para contarlos Preparados Para seguir haciendo Lo que me ha tocado Sigo de pie No importa lo que me ha pasado Nada doble del lado Pero lo estoy esperando Seguimos trabajando Preparando Siempre la estrategia Para seguir controlando No me hablen de compas Porque ando cargando hermanos Yo tengo con quien estar contando Los centavos No anden de arrimados Corres que ando Siempre en la bolsa de dinero Cargo a mi lado Por si acaso quieren pleitos Yo cargo la por si acaso No sé quién quiera calarle No soy ningún santo Eso ya está comprobado Dale ese viejo Compacto Hey compachano This bitch kinda hip though HP Records baby Real es a mi lado No me han fallado Tienen mi respaldo No importa si han pocos Pues no ocupo de tantos Pa' arriba vamos juntos No me importa cuantos Los que se quedaron Pues atrás los dejamos Valieron muchos Pero mucho me he enseñado Muchos se fueron Para morder de otra mano Andense con cuidado No todo es perdonado Y además Despreocupado De lo que está pasando Yo sigo siendo el mismo El dinero Los ha cambiado Que no hacen por centavos Piensan que son gallos Luego te muerden la mano Perras se han demostrado Se nota el charco Me inilla la ropa Me gusta andar bien cambiado Saben que soy diferente No me anden comparando No me enojo si no les caigo bien No es pa' tanto Seguimos avanzando Y si por si acaso No conocen Triple L Herencia de patrones H.B. Records Cedar Vibes Cedar Vibes No es pa' tanto